¡Regocijaos! ¡Pues el fin del mundo ha llegado! ¡Preparaos para el juicio final! ¡Arrepentíos! ¡Ahora que estamos todos aquí reunidos en un lugar seguro... ¡Sentaos! ¿Pero de verdad vamos a hacer esto? Salvar el mundo requiere de un gran esfuerzo, por lo tanto vamos a necesitar un sacrificio. ¿Y una cabra? No, una cabra no. Menos mal, porque se da un asco que flipas. Vamos a sacrificar a uno de vosotros. Me presento voluntaria. ¡Pero eso no es justo! ¡Todos los seres de las tierras somos iguales! ¡Si se dijo algo yo quiero! ¡Rosa! ¿Qué? ¡El rosa es chachi! ¡Algo me dice que más bien va a ser rojo. ¡Ah! ¡Qué cuqui! Y... No, voluntario no puede ser. ¡Habrá que echarlo a suerte! ¡Habrá que echarlo a suerte! ¡Con un problema de probabilidad será muy fácil! Oye, Cari, ¿cómo se llama ese baile? Dios nos iluminará para escoger quién será nuestro desdichado paladín en esta extravagante pero legítima locura. Si soy yo quien debe ir a los infiernos, lo haré por mis samaritanos. Me parece a mí que alguien se ha pasado con la sangre elective. ¡Qué asco! ¡Que os calléis ya! ¡Que os calléis ya! ¡Asco! 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 Vamos a hacer las cosas como hace mucho tiempo que deberíamos haberlas hecho. ¡Democráticamente! ¿Quién saque la Cruz Roja? ¡Gana! ¡¿Qué?! ¡Ay, yo también se va de inglés! ¡Mira! ¡O sea, hello! ¿Y qué hice esta? Dice que tiene antojo de repollo. ¿Rot chicken? ¡Ah, yeah! Pero vamos a abrir el papel ya. ¿No ves que cada minuto que tardemos en esto es un minuto más que viviremos en este infierno? ¡Procede! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 O sea... Ni de fly. Ay, bueno, pues ya sabéis qué hay que hacer ahora. Os he dejado un regalito debajo de la silla. Ay, no, 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 a mi bebé no. No te preocupes, os encontraréis en el otro lado. Solo curiosa cartera, así se mueve por el bolsillo. Lo siento, Harry. Esperad, esperad, esperad. O sea, ¿y él? ¿Yo? Pero no, 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 a mí no me podéis matar, yo soy yo el reyjuntador. Me pido su peluca. No, 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 no vale, no vale. ¡Ah, ah, ah! Voy a necesitar muchas tiritas. ¡Ay, ah! ¡Oh, no, 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 no!